Ya estamos listos y preparados. Nutrición en época de golosinas. ¿Cómo que en época de golosinas? ¡Qué barbaridad! Está con nosotros el licenciado Severino Alcalá. ¿Cómo estás, Severino? Me da mucho gusto verte, muñeco. Hola, Ceci, muy buenos días. Gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio por la invitación. Y pues sí, efectivamente, el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Es un tema que a mí en lo particular me llama, me brinca, porque, pues, octubre y noviembre, y, pues, todo lo que viene encaminado ya, viene siendo temporada casi casi de una alza de peso por los altos consumos de golosinas, carbohidratos, lípidos y cosas así. Y entonces muchas personas llegan a la consulta y me preguntan qué se puede comer en esta época y qué no se debería de comer. Entonces, sobre todo con los niños. Entonces, el día de hoy, perdón, me voy a quitar un poquito esto, viendo que todos los demás traen su cubrebocas. Entonces, me gustaría mucho platicar sobre cómo podemos alimentar a nuestros niños en esta época. Entonces, me gustaría empezar con la alimentación general de los niños. Nosotros sabemos que todas las personas tenemos que utilizar algo que se llama el plato del buen comer. Este plato del buen comer se divide en tres partes, que en la parte superior tenemos los grupos de las verduras, tenemos el grupo de los lípidos, y tenemos los carbohidratos y las proteínas, que vienen siendo los grupos alimenticios en que tendremos que sobrellevar, que tenemos que incluir y que tenemos que acondicionar en nuestra dieta. Todos los alimentos que se engloban ahí. En los niños, sin embargo, queremos retirarles los azúcares, los dulces, las grasas, sobre todo por tantas influencias que hay hoy en día de dietas de moda. Entonces, tengo muchísimas pacientes que me dicen, ¿sabes qué, Severino? Yo tengo esta dieta y me gustaría que la llevaran mis hijos o que la llevaran mis nietos o mi familia. Y aquí hay que tener una seria responsabilidad y una llamada de atención a todos en que los niños llevan una etapa de desarrollo y de crecimiento y cualquier alteración en su tipo de dieta puede tener unas complicaciones bastante serias. Es por eso que mejor a mí me gustaría llevar a los niños con una alimentación más general, pero tampoco podemos ni satanizarles alimentos ni prohibírselos de todo. Es mejor educarlos y que ellos mismos tomen esas decisiones. Recordando también que todo lo que son niños menores de dos años no se les debe de administrar por recomendación nutricional de varios autores lo que vienen siendo azúcares antes de los dos años. Tampoco los edulcorantes, a pesar de que los edulcorantes no tienen tanto estudio pediátrico, pero aún así no es recomendado que se les administre. En pantalla podemos ver como esta temporada los ejemplos del consumo de carbohidratos, de dulces, de golosinas, que usualmente es lo que más se consume en estos tiempos. Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla el pan de muerto, las golosinas que salen a pedir los niños el 31 de octubre y cómo podríamos suplirlos con otro tipo de alimento. Ahorita en pantalla vamos a apreciar lo que vienen siendo las equivalencias. Cuando yo llego con mi nutriólogo, él me va a dar una lista de equivalencias de todos los grupos alimenticios que vimos en un principio. Ahí en pantalla tenemos uno de mis favoritos, que es los que más consumimos, que son los cereales. Ustedes pueden ver cómo las palomitas son prácticamente... Las palomitas son dos y medio tazas de palomitas, es el equivalente a una ración de cereal. Media taza de cereal sin azúcar es el equivalente a un cereal. Y tres cuartos de una pieza de hot cake es el equivalente a un cereal. Eso quiere decir que podemos ver en pantalla las proporciones de lo que podemos comer en los niños en un grupo de cereales. Aquí no estamos hablando de que les vamos a prohibir un alimento o que esto es bueno o malo. No, vamos a ver cuáles son más o menos las raciones que ellos podrían comer. Y cuando hablamos de un grupo de cereales, eso que les mostré anteriormente, equivale exactamente a esto que tenemos aquí, que viene siendo una tortilla, una rebanada de pan de caja, o un tercio de bolillo. Eso es el equivalente a todo ese tipo de golosinas con harinas que vimos anteriormente. Vamos a continuar en la siguiente, lo que vienen siendo los azúcares y los cereales que ya tienen azúcar. En este caso, la pieza de barrita de granola, que puede ser tres cuartas partes, me equivale a una tortilla. Entonces, por ejemplo, a veces yo veo muchas señoritas que me llegan a la consulta y me dicen, es que yo no como nada más que una barra de cereal, super fit. Y le digo, pues es que esa barra de cereal puede traer los mismos, puede traer más nutrientes a lo mejor que una tortilla, pero en general y en cuestión calórica y en los macronutrientes, si podemos ver ahí los parámetros, son los mismos. Y sin embargo, este tiene un índice glucémico más alto. Es por eso que podemos ver la marquita amarilla en la parte inferior. Entonces, esas dos piezas de granola que a veces le queremos dar al niño y le estamos retirando dos piezas de galletas sandwich, que a lo mejor son más atractivas para el niño y que lo pueden ayudar a sobrellevar una alimentación. Yo siempre he puesto el ejemplo del carro. Yo le puedo regalar un carro de lujo y en cuanto lo manejas a una cuadra, lo rayas. Le reparas la raya que le acabas de hacer al automóvil o lo sigues choqui, 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 choqué, porque dices, total, ya lo rayé, ya lo choqué, vamos a darle unos buenos golpes y ya después lo repararé. Con el cuerpo es exactamente igual. La naturaleza nos da un cuerpo perfecto y nosotros con esas comidas trampitas lo vamos rayando. ¿Cómo podemos compensarlo? Pero siguiendo la dieta correcta el resto del día, para que no haya esa deficiencia por suplir alimentos en demérito de otros. En pantalla podemos ver ahorita lo que vienen siendo los azúcares en cereales, como en este caso la rebanada de pie de queso, que es una rebanada o 40 gramos, que también es el equivalente a una rebanada de pastel de chocolate de 28 gramos o un tercio de pieza de concha. Entonces, yo en lo personal a lo mejor escogería el pie de queso en lugar de un pedacito de concha. ¿Por qué? Porque la concha tiene un poquito más harina, el pie de queso pues a lo mejor va a tener más nutrientes en cuestión de alimento de origen animal y muchos nutriólogos compañeros, podemos buscarlos en Instagram, tienen recetas muy buenas y nutricionales sobre este tipo de alimentos. Lo siguiente en pantalla es el grupo que más quisiera que pudieran una observancia, que son los azúcares. Un nutriólogo siempre va a recetar a lo mejor una equivalencia de azúcar. ¿Qué es una equivalencia de azúcar? Una equivalencia de azúcar equivale a dos cucharadas de azúcar o dos cucharaditas de miel o dos y media cucharaditas de mermelada. Que esto se puede traducir en golosinas como... Fíjate que es bien importante esto, Severino, ver azúcar, miel, harina, o sea, a ver, aquí tenemos la equivalencia. Exacto, aquí tenemos otro tipo de equivalencia de los azúcares, teniendo en cuenta que una equivalencia de azúcar me equivale a lo anterior, que vienen siendo dos cucharadas de azúcar o de mermelada dos y media, aquí podemos ver como un tercio de gelatina de la taza de la gelatina o media paleta de frutas o 40 gramos de nieve de fruta. Vendrían siendo los que tienen un índice glucémico muchísimo más bajo, pero estamos viendo que ese es el equivalente a un cuarto de refresco, un cuarto de refresco de una lata de 250 miligramos. Entonces, recordemos, imagínense cuando le damos al niño el refresco entero a la hora de la comida, sobre todo los refrescos de cola que son tan dañinos para su desarrollo renal. Entonces, habríamos que tener muchísimo más cuidado con la alimentación diaria que con que el niño pueda comer un chocolate o una golosina en épocas decembrinas, de noviembre o de Halloween, octubre. Tenemos también lo que viene siendo un tercio de taza de jugo o un tercio de café capuchino. Y por último, tenemos también en cuestión de azúcares, estos son azúcares con grasa, que vendrían siendo los más de cuidado. En este caso, tenemos piezas de chocolate amargo, que es un tercio, o lo que viene siendo una quinta parte de flan. Fíjate nada más, o sea, ¿cómo puedes ver tanta diferencia respecto a esto? Sí, y aquí viene el tip para las mamás. Este tipo de colaciones, así como le podemos poner al niño ese pedacito de chocolate o de rebanada de pastel de chocolate, podemos decirle, mira, hijo, ¿sabes qué? Hoy en la mañana te toca esta rebanada de chocolate, pero por la tarde va a ser la fruta. O podemos cambiarlo a, como viene siendo la dieta del niño, que el niño se sienta más cómodo con ella, ¿sí? Y recordemos que ellos mismos deben de construir su plan alimenticio con base a las necesidades y las actividades físicas que ellos tengan. Entonces, tenemos ahí en cuenta que una taza de papaya es igual a una manzana o a dos naranjas, ¿sí? Porque luego muchas personas me dicen, es que come, se comió tres guayabas, se comió tres equivalencias de fruta. No, señora, tranquila. Va a haber frutas que puedan ser más perjudiciales que las otras por su índice glucémico y todo este miedo, causando fobia a la glucosa por todas las enfermedades derivadas de la obesidad. Lo que tenemos que tener siempre cuidado es con el conteo calórico para poder mantenernos dentro de los estándares, que es el índice de masa corporal y el gasto energético diario que puede llegar a tener la persona o el gasto energético total. En este caso tenemos una taza de frutas, de fresas, es el equivalente igual a dos mandarinas o a tres guayabas. Y vamos a continuar con las siguientes frutas que vienen siendo una taza de sandía, igual equivalente a dos nuraznos, o pueden ser dieciocho uvas. Y estas últimas que tengo de frutas vienen siendo las que tienen un índice glucémico más alto. Por eso son las últimas que siempre se dejan. No son las que yo digo son malignas, pero son las que menos recomiendo. Mil veces más prefiero que un niño se coma una taza de fruta, de fresa, o de berries, o de arándanos, a que se coma medio plátano, que es sumamente alto en glucosa. Además, medio plátano no me va a llenar, me voy a quedar con hambre. En cambio, dieciocho uvas puede que me sacien más. ¿Verdad? Entonces es esta cuestión cuando hay que ser inteligentes y poder empezar a verlo. Y por último, lo único que les puedo recomendar a los papás es siempre tener un poquito más de imaginación al momento de cocinar y que todos estos alimentos que vemos en la calle, que son súper comerciales y que se consumen más en estas épocas, la mayoría de los compañeros nutriólogos tienen páginas en donde podemos anunciar este tipo de recetas fit. Hay muchos restaurantes en Guadalajara que han tenido esta conciencia fit. Vemos en una ciudad de la cual yo estoy orgulloso por la cultura en la que están haciendo este tipo de postres saludables. Hay muchísimos restauranteros locales que los hacen, que los venden y que te los llevan ahorita en esta época de pandemia a tu domicilio y que tienen la inocuidad en el proceso de la preparación de dichos alimentos. Y hay muchísimas ideas, desde por ejemplo, yo acabo de ver hace poquito, le subí en mi Instagram a las personas, es un pimiento relleno de espaguetis a la boloñesa para que para el niño sea un poquito más atractivo y comerse el envase del propio plato, que viene siendo el espagueti. El espagueti. Y la verdura que viene siendo el pimiento. Pues hay que tener ideas sobre esto, que eso es bien importante. Claro. Y por ejemplo, ¿tú estás dando este tipo de orientación en las consultas o algún tipo de plática, en fin, Severino? Sí, claro, dentro de la consulta siempre lo mejor que tienen que hacer, lo parte de nuestra función como nutriólogos, es educar a la familia, a los niños, incluso a los papás en cuál debe ser el modo correcto de alimentarse para no satanizar los alimentos y no crear estas deficiencias que, bueno, o excesos en algunos grupos alimenticios que ha desembocado en esta situación actual de crisis de salud. Exactamente, excelente plática, ya escuchó, mamá, que tiene hijos chicos. Muy claro, no, muy claro, para saber elegir. Sí. Y como dicen, igual no prohibir todo, pero saber cómo medir cada cosa. Yo siempre tengo una discusión a veces con los papás, sobre todo cuando son papás de mi edad, y que digo, ¡ay, caray! ¿Qué está pasando? Digo, ¿en qué momento se nos olvidó? Que cuando nosotros éramos niños, ¿qué comíamos? ¿Qué nos gustaba? ¿Y por qué lo comíamos? Porque lo comíamos. Ningún niño quiere ser el raro que llegue a veces a la escuela con una fruta, pero si llega con una fruta bien preparada y que cause más envidia y atractiva, el resto de los compañeros va a ser más atractiva visualmente para él. En cambio, si al niño se le envía con un lonche que no es nada atractivo para él ni para sus compañeros, lo más seguro es que ese mismo lonche va a terminar en el piso. Porque los hábitos alimenticios de los niños son sumamente de emulación. Ellos tienden a emular mucho las actividades y el tipo de actividades y actitudes que se les inculcan. Por ejemplo, si papá y mamá no llevan unos buenos hábitos alimenticios, va a ser muy común que los niños los vayan a emular. Si tú le sirves al niño la ensalada en el medio de la comida, en la mesa, pero tú primero te estás sirviendo la carne, los panes y las tortillas, el niño jamás va a entender que él debe de comer también las verduras. Nos tenemos que educar y saciar. Los que sacien totalmente, cómete un pedazo de chocolate o cómete un pedazo de pan o de pastel, pero no comerte todo, ¿sí? Exactamente. O sea, esa educación, pues, nos lo dan nuestros padres. Exactamente. Simplemente ser medidos. Yo siempre tengo una frase con todos mis pacientes que es, todo cabe en un plan alimenticio sabiéndolo acomodar. ¡Bravo! Muy bien, Severino. ¿A qué teléfono te podemos consultar? Me pueden buscar en el de mi consultorio es el 3133-3165-0559 y el del celular es el 3332-4515-34. Muy bonita plática. Perfecto. Nos quedó al cien esta plática tan hermosa. Ah, qué bueno que te gustó así. Es mejor en vivo. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Yo siempre digo, voy, 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 voy. Vas, vas y vas. Gracias, Severino. Gracias a ti por la invitación. Que te vaya muy bien, mi muñeco precioso y hermoso. Es un excelente nutriólogo. Baja la gente de peso, los enseña a comer, la gente se siente feliz. He tenido muy bonitos comentarios por parte de toda la gente que ha acudido con Severino. Mi respeto, Severino, de veras. Muchas gracias. Felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias, vos debí llorar. Gracias, gracias, gracias. Uno de ellos son a mis dos hijos, ya me los bajó de peso totalmente. Felicidades, Severino. Excelentes. Gracias. Excelentes pacientes. Voy a girar toda la bola. Ahí los espero a todos. Gracias. Gracias. Vámonos a unos mensajes y regresamos.